hola qué tal queridos youtubers en esta ocasión su canal migueltech rd le trae esta solución a lo que es la actualización de samsung galaxy que deja de funcionar el táctil ya esto pasa cuando le han cambiado la pantalla a sus equipos y una vez que se le cambia la pantalla el dispositivo se actualiza y no le funciona lo que es el táctil si este es tu caso quédate vamos con nuestra intro en este caso tenemos lo que es un s21 ultra 5g y este dispositivo le han cambiado la pantalla y ya se actualizó y el táctil ha dejado de funcionar digo que es el táctil porque si yo agarro y coloco lo que es un adaptador tipo c otg con mi mouse el dispositivo empieza a funcionar mire este dispositivo empieza a funcionar lo estoy usando con el mouse pero si le doy al táctil no funciona y ahí es donde entra que es la actualización que ha matado el táctil así que si este tu caso quédate vamos con nuestra intro y que corra el vídeo hola qué tal micro suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal miguel tech rd como le hicieron la intro en esta ocasión te traigo la solución a lo que es la pantalla táctil no funciona después de haberla cambiado tu dispositivo se actualizó y no funciona en este caso tenemos aquí el s21 ultra flux pero esto suele pasar tanto en la línea a efe y es así que sin más preámbulo empecemos lo primero que vamos a hacer lo siguiente vamos a ver qué versión de software tiene nuestro dispositivo porque en esta ocasión lo vamos a flashear vamos a descargar un software más atrasado del parche que tenemos nosotros entonces qué vamos a hacer en este caso en este caso yo tengo la que no tiene contraseña simplemente lo voy a conectar a la pc vamos a grabar la pantalla del pc vamos a darle a grabar para que empiece a grabar la pantalla del pc y podamos observar con precaución o que en este caso ya estamos grabando la pantalla vamos a ir a mi equipo y como podemos observar tenemos un samsung galaxy s21 ultra 5g le vamos a dar en propiedades y aquí vamos a ver la versión de firmware o sea la versión del software que tiene le vamos a dar en copiar vamos a ir al navegador chrome y vamos a pegar y vamos a entrar en esta página sound f f w y vemos que tenemos el binario y la seguridad del parche ojo con esto aquí hay que entra que tenemos que flashearlo con el mismo binario el mismo binario a que es el 10 pero que vamos a hacer aquí aquí es que vamos a descargar el parche de seguridad como podemos observar vamos a elegir uno que tenga dos meses menos o un mes menos en este caso tenemos aquí 2024 del 4 del 01 ya yo lo tengo por aquí el software del cargado y voy a descargar el 2024 0201 ahora bien ya yo lo tengo aquí en descarga ahí está el software ya he descargado el software aquí está ahora que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a estar el software esto aquí depende de la velocidad de su internet de estaría del software y la velocidad de su computador extraerlo ya tengo por aquí lo que es el loading muchos de ustedes ya saben cómo hacerlo el loading descarga esta versión de odin ahora bien lo que toca es poner este dispositivo en modo flash o en modo descarga entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a apagarlo lo dejamos presionado así presionando los tres botones subir bajar volumen y power lo dejamos presionado hasta que entre en modo recovery en modo de escala pero vamos a conectar el cable usb y como ya se apagó vamos a dejar presionado los dos botones subir y bajar volumen hasta que entre en la pantalla de descarga la pantalla se va a poner azul vamos a esperar es normal este modelo dura unos cuantos segundos en hacerlo ahí está ahora voy a darle un solo arriba para que se vea mejor en la pantalla se vea otra vez y se vea azul totalmente aquí está este otra manera aquí pueden observar que pueden de él el número de binario que es el 10 es el número más alto es binario 10 pero como ya yo tenía por aquí lo que es el software como le dije el método para ver la versión de él la versión del software que tenía que en este caso era era esta que está aquí 2024 0401 y le vamos a colocar le vamos a colocar esta que está aquí 2024 del mes 2 del 01 ok ya nuestro software se ha traído y ahora simplemente lo que vamos a hacer es buscar los archivos del software para poder flashear vamos a dar ojo tiene que ser siempre el mismo binario este es el binario 10 si no tiene el binario igual no vamos no va a proceder a hacer bien el trabajo vamos a darle vamos a descargar nuestros archivos descarga tengo aquí el software y vamos a cargar el vl le damos en abril ya ha cargado ahora vamos a cargar el ap que ese es que es el que madura porque sé que el pesa de aquí es el software real le damos en abril aquí voy a adelantar el vídeo para que no se haga tan largo bueno vamos a dejarlo simplemente voy a colocar lo que es la cámara rápida esto dura unos cuantos minutos depende la velocidad de su computadora este método funciona para todos los samsung que le pase esto que le hayan cambiado la pantalla y que se haya actualizado y el táctil deje de funcionar vamos es para el que cargue nuestro odin el software luego luego cargaremos lo que es el cp y el csc esperamos unos segundos ahí acaba de cargar vamos a cargar nuevamente el cp ahí está listo ahora cargamos el otro csc y abril ahí está ya entró ahora simplemente lo que vamos a hacer es darle en install y esperar que el odin flashe nuestro dispositivo vamos a ver está iniciando aquí debe de empezar a correr unos numeritos unas letras lo que es cargando el software esperemos como pueden empezar ya empezó a cargar lo que son los archivos ahí está cargando el bot el recovery esta parte aquí dura depende lo que su computadora tenga esto depende de la velocidad de su computadora yo voy a colocar aquí el vídeo un poco más en cámara rápida para que el vídeo no se haga tan largo y luego vamos a ver si funciona y luego vamos a ver si funciona y luego vamos a ver si funciona y luego y luego game ok como pueden observar ya está terminando lo que es el flash ahora nuestro equipo se va a reiniciar como pasó aquí ya dijo packs o sea ya lo hizo ahora lo que toca es voy a dejar de grabar lo que es la pantalla y voy a pasar a lo que es el dispositivo ahí está ahora estoy aquí en la pantalla del dispositivo nuestro teléfono va a subir y vamos a ver si nuestro touch va a funcionar ok aquí nos sale esta parte aquí simplemente le vamos a hacer un factor y reset bajamos hacia abajo con el botón de volumen confirmamos con el botón de power y nos confirmamos y le hacemos el reser nuevamente le damos así está haciendo el borrado y listo ahora va a subir nuestro samsung un galaxy hasta arriba normal vamos a ver aquí el dispositivo durará un rato en haciendo lo que es la optimización del software como le dice este que va a destacar que yo le he eliminado lo que es la cuenta de google el patrón antes de para que el vídeo no sea tan complicado y puedan observar con todo detalle y precaución sin que cometan algún error vamos a ver el cuando suba lo que es el inicio del dispositivo bueno aquí viene subiendo en nuestro samsung galaxy ahora sí vamos a ver si nuestro trabajo es trabajo tuvo resultado ahí veamos y parán como pueden observar aquí acaba de funcionar seleccionamos español aceptamos vamos a darle en inicio y efectivamente nuestro táctil está funcionando como podemos observar yo voy a llevarlo al menú como es de costumbre le damos a dar en omitir le damos a dar en omitir omitimos le acabo de decir que yo le he quitado lo que es la cuenta de google para que el vídeo no se haga tan tedioso y ustedes pueden entender todo con mucha precaución aquí está le vamos a dar en aceptar vamos a darle aquí omitimos configurar luego más tarde omitimos todos estos para que el vídeo no se haga tan largo y así sea mucho más rápido y todo listo igual aquí tenemos nuestro samsung galaxy y listo con el táctil totalmente funcional ahora bien recomendaciones es que aparecen en lo que es la actualización de la actualizaciones automática la actualización de software deshabilita la aquí le dan y deshabilita en las actualizaciones automática hay una opción que uno cancela la actualización o mejor aún si el dispositivo le pide actualización ustedes siempre le dan a cancelar todo el tiempo entonces aquí me despido espero que este vídeo le haya sido útil si es así apóyenme regalándome su like suscribiéndose activando la campanita notificaciones comentando debajo de la caja los comentarios si este vídeo te ha sido útil esta es la manera de agradecer este tiempo que le he dedicado así que hasta la próxima amiga tec rd